Comenzó este viernes pasado con el estreno de Es necesario que entendamos un poco de Griselda Gambaro, de la comedia municipal y lo entendimos así porque la comedia está cumpliendo 25 años y es un verdadero hito que queríamos celebrar de alguna manera junto con la celebración de los 191 años de la fundación de nuestra ciudad. Hoy estamos recibiendo una muestra itinerante del ejército concretamente de los granaderos que van a estar presentes en la ciudad sobre todo en el acto oficial. Esta muestra es un colectivo, un ómnibus que tiene réplica del sable de San Martín y pertenencias del general que me parece que es una buena ocasión para traerla a la ciudad porque la ciudad está reconocida por algunos historiadores como una ciudad sanmartiniana precisamente por este tema de que Estomba la denominó fortaleza protectora porque él había estado en el protectorado del Perú. En una charla que tuvo el intendente con el general Suárez decidieron traer la fanfarria de Alto Perú, del regimiento de granaderos, un hecho inusual para la ciudad, la primera vez que ocurre y son pocas las veces que esta fanfarria se desplaza de Capital Federal. Por eso en el acto van a ser las palabras del intendente, la ofrenda floral en el atrio de la catedral, luego nos vamos a trasladar al ámbito del Parque de Mayo y ahí tendrá el desplazamiento de este cuerpo del ejército que son unos 57 integrantes que luego recorrerán parte de la ciudad, recorrerán Avenida Alén, estarán en la Plaza Rivadavia y luego volverán al lugar de destino. A la tarde se harán presentes en distintos puntos de la ciudad y se quedan hasta el viernes. Yo quiero destacar que el viernes van a estar en Ingeniero White y esto también tiene mucho que ver con quienes hicieron posible que los granaderos estén en Bahía Blanca, me refiero al consorcio del puerto y quiero manifestar públicamente el agradecimiento. No es la única actividad que se hace en esta semana, el fin de semana va a haber manifestación, sobre todo para los jóvenes, estamos hablando de freestyle, esta variante del hip hop que tiene muchos seguidores y que compiten, por eso el sábado al mediodía acá en la Plaza Rivadavia va a haber una suerte de compulsa o batalla, como dicen ellos, con jurados que van a estar seleccionando. Y el día domingo a partir de las 11 de la mañana distintas manifestaciones gastronómicas, deportivas y también tres bandas que se van a hacer presentes a la hora del cierre, me estoy refiriendo a las 16 horas, a las 15 horas y a las 18 horas también en el ámbito del Parque de Mayo. Gracias. 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 Gracias.